Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase, aquí estamos otra vez y voy a grabar un par de vídeos de química orgánica esta vez. Voy a ir alternando poco a poco química orgánica con inorgánica para que vayáis teniendo todo tipo de teoría y en el caso de la química orgánica voy a ir haciendo ejercicios en los que se mezclan varias cositas y aprovecharé para ir explicando teoría. Estos en particular me los ha pedido, además aprovecho, me los ha pedido Kenimal en Youtube y bueno, pues utilizando sus dudas voy a hacer grabar un vídeo, ¿vale? He copiado los enunciados y aquí está copiado alguna de las cosas más importantes con las que hay que arrancar, que es cómo se nombran las cadenas de química orgánica con carbonos dependiendo del número de carbonos que tengan, ¿vale? Si tiene un carbono es metano, si tiene dos, etano, si tiene tres carbonos es propano, si tiene cuatro es butano y a partir de ahí, pentano, de pentágono, cinco, hexano, como el hexágono, seis, heptano, nonano, decano, un decano, eso podéis buscarlo, ¿vale? Y algo muy importante en química orgánica es saber que un carbono tiene siempre cuatro rayitas, tiene posibilidad de juntarse con cuatro cositas y normalmente se juntará con hidrógenos a no ser que tenga otro carbono al lado u otro grupo funcional, ¿bien? Bueno, ahora cuando vaya explicando la teoría lo iréis diciendo. Entonces lo primero que hay que hacer cuando hacéis ejercicios de este tipo es tratar de interpretar el enunciado. Aquí tenemos un dosetín pentanal. Me está diciendo tres cosas importantes. Una, termina en alb, por lo tanto es un aldehido. ¿Qué es un aldehido? Un aldehido es un grupo funcional, CHO, que siempre va en los extremos, puede ir o al principio o al final de la cadena, nunca entre medias. Y por tanto siempre solo puede tener una rayita, solo puede ir en los extremos, tendrá que ir siempre al principio o al final. Si yo quiero plantear el pentanal, me está diciendo muchas cosas, que es un aldehido y que tiene cinco carbonos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Como tiene que empezar o terminar por aldehido, el primero pondré CHO. Veremos qué ocurre por aquí, pero el principio ya lo tenemos y ya hemos traducido pentanal. Ahora vamos con el dosetín. ¿Qué significa el dosetín? Significa que en el segundo carbono de mi cadena principal, empiezo a nombrar por donde he puesto el aldehido, no por aquí. Este sería el uno, el dos, el tres, el cuatro y el cinco. Bueno, pues en el dos tengo que poner un etil. ¿Qué es un etil? Un etil es un etano, es decir, una ramita con dos carbonos, pero formando en una ramita, en un radical. Cuando no forman parte de la cadena principal, en lugar de terminar en enano, en eno o en ino, terminan en in. Un etil será un etano en una ramita. Es decir, será una cadena, lo voy a poner arriba, una cadenita con dos carbonos, dos. Si fuera propi, tres. Si fuera puti, cuatro. Si fuera metil, un carbono. Y a partir de ahí, tenemos todo lo que nos decía el enunciado, y solo nos falta poner los hidrógenos que me vayan faltando. Y eso es muy fácil. Una rayita, ¿cuántos le faltan para cuatro? Tres. Pues tres hidrógenos. Este carbono tiene dos rayitas. Dos hidrógenos. Este tiene dos rayitas. Dos hidrógenos. Este solo tiene una, dos, cuidadito, tiene tres. Un hidrógeno nada más. Esto hemos dicho que no se puede tocar. Este carbono de aquí tiene dos rayitas. Será CH2. Y este carbono solo tiene una rayita. Será CH3. Y con eso habríamos terminado lo que nos pedían. Sabiendo que el aldeído es THO, que se nombra terminado en AL, que PENTANAL viene de PENTANO y que TINIC viene de TANO. ¿Bien? Vale, poco a poco, ¿vale? Tendré que grabar muchos vídeos y vosotros tendréis que hacer muchos ejercicios para llevar bien química orgánica, ¿eh? Bien, uno BUTEN, tres INO. ¡Uff! Vamos a ver. EN. EN viene de doble enlace. Cuando yo me encuentre un carbono con otro carbono formando un doble enlace, será EN. INO. Triple enlace. ¿De acuerdo? ANO. PENTANO. Un enlace. ENO. Dos enlaces. INO. Triple enlace. ¿Vale? Entonces, esto me está diciendo muchas cosas. UNO, primero, BUTEN. El BUTEN ya me está diciendo que tiene 1, 2, 3 y 4. UNO, 2, 3 y 4. El UNO, BUTEN, me está diciendo que en el carbono UNO, en el primero, voy a empezar por aquí, hay un doble enlace. Y el 3 INO, me está diciendo que en el 1, 2, 3, hay un triple enlace. Todo lo demás, normal. ¿Lo habéis entendido? En el 1 hay un doble enlace, EN. En el 3 hay un triple enlace, INO. Y aparte de aquí, relleno con hidrógenos. Dos rayitas, solo le pongo 2. Una, dos, tres. Solo le pongo 1. Una, dos, tres, cuatro. No le pongo ninguno. Una, dos, tres. Solo le falta 1. Y ese sería el 1, BUTEN, 3 y NO. ¿De acuerdo? ¿Fácil? Vale. 3-Metilbutano. Más fácil que el anterior es este. Butano, 4 carbonos. Rayita, rayita, rayita. 3-Metil, 1, 2, 3. En el 3 tengo que poner un metano en forma de radical. Pues un solo carbono. Y ahora ya rellenamos con hidrógenos. Aquí hay 3. Aquí hay 2. Aquí iría 1. 1, 2, 3, 4. Esta tiene una rayita, serían 3. Esta tiene una rayita, serían 3. Fácil. Ácido 3-setilpentanoico. ¡Uy, qué largo! Bueno, vamos a empezar a traducir. Hay que dividir los problemas siempre en problemas más pequeños. Siempre. Pentanoico. Me está diciendo muchas cosas. Oico. Me está diciendo, esto es muy parecido al aldeído, pero los ácidos en particular son los más importantes de todos. Además, importantes en orden de prioridad, incluso. En orden de importancia. Ya veremos eso en otro vídeo. Los ácidos, el ácido pentanoico es este grupo funcional, ¿vale? COOH, viene de esto. ¿De acuerdo? Es casi un aldeído y un alcohol junto, ¿bien? Bueno, pues, el ácido acético siempre está en los extremos, como el aldeído. Y la límpica diferencia es que en lugar de poner CHO, hay que poner COOH. ¿Dónde? Siempre al principio o al final. Como solo hay uno, no me dice pentanodioico. Si me dijera dioico, me estaría diciendo que hay dos. Y pondría uno al principio y otro al final. Igual que aquí si me dijera pentanodial, tendría que poner una aldeído al principio y una aldeído al final. Pentanotrial no hay. Y pentanodioico tampoco, porque solo hay dos extremos. Principio y fin, ¿vale? Pentanoico, cinco carbonos. Pentano, cinco. Y le pongo un ácido en el primero. Voy a empezar esta vez por aquí, para que veáis que no tengo manía de la izquierda o de la derecha, ¿vale? Lo demás, con rayitas. Y ya hemos puesto el pentanoico. Como hemos puesto el oico aquí, ahora hay que empezar a numerar a partir de aquí. Este sería el uno, el dos, el tres, el cuatro y el cinco. Bueno, pues en el tres, hay que poner un etil. Uno, dos, tres, un etil. ¿Y qué es un etil? Ya lo hemos visto antes. CH2, CH3, ¿vale? ¿Y ahora qué hacemos? Rellenar con hidrógeno lo que nos falta, porque ya lo hemos formulado todo. Pues CH3, esto es CH2. Una, dos, tres, aquí solo hace falta uno. Uno, dos, aquí hace falta dos. Y esto no se toca. Fácil, como veis hay que saberse muy bien la teoría, chicos. Y tendríamos hecho este de aquí. Vamos con el siguiente. Nos quedan tres, ¿vale? Heptadien, tres, ona. Uno, cuatro. Uff. Bueno, tres, ona. Ona me está diciendo que es una cetona. ¿Y qué es una cetona? Una cetona es un carbono con un enlace a cada lado de carbonos. Carbonos con más cosas, pero lo importante es esto, es que es el grupo cetona. Y un doble enlace con oxígeno. Esto se representa habitualmente así. Y la cetona siempre va en medio. Igual que el aldeído y el ácido siempre van a los extremos, las cetonas siempre van entre medias. ¿Dónde? Pues en este caso en la posición 3. ¿Cuántos carbonos tiene la cadena principal? Heptad. 7. Pues ahí vamos. Ponemos 7 carbonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Pero en el tercero no hay un carbono solo, sino que hay una cetona. Y esto aquí ya no se rellena con oxígenos, ¿vale? O sea, con hidrógenos, perdón. ¿De acuerdo? Vamos ahora con el 1,4 hectárea. Me dice 1,4 porque hay dos cosas. ¿Qué dos cosas? Dos en dos dobles enlaces. ¿Dónde? En el 1 y en el 4. Pues en el primero, como aquí hemos puesto la cetona aquí, el 3, se supone que es que hemos empezado a contar a partir de aquí. Podríamos haber puesto la cetona en esta, pero empezaríamos a contar a partir de aquí, ¿vale? Heptadien, en el 1 pongo un doble enlace y en el 4, 1,2,3,4, en el 4 le pongo otro. Todo lo demás, enlaces simples. ¿Qué hacemos ahora? Por rellenar con hidrógenos. Dos rayitas, dos hidrógenos me faltan. 1,2,3, hasta 4 me falta 1. 1,2,3, hasta 4 me falta 1. 1,2,3, hasta 4 me falta 1. 1 y 2 me faltan 2. Y aquí si hay uno, me faltan 3. ¿Lo habéis entendido? Perfecto. Propanomato de tiro. Como veis, estoy poniendo un ejemplito de cada. De cetonas, de ácidos, de aldeídos. Se han olvidado poner uno de alcoholes, pero bueno, los alcoholes no son muy difíciles. Propanomato de tiro, tiene su historia, ¿vale? Esto es un éster. No confundir con un éter. Lo de abajo es un éter. Propanomato de tiro. Los ésteres son así. También así. ¿De acuerdo? Eso lo veis. O esto, o esto. Normalmente se pone de esta manera. El que termina en ato, que en este caso pone propanoato, es decir, hay que poner un propano, hay que poner una cadena como esta, el que termina en ato, el propano, es el que irá a partir de este carbono y hay que contar al carbono este de aquí. Es decir, si es propanomato, que son 3 carbonos, ya tengo 1, me faltan 2 y me faltan 3. Y lo que termina en ido, de etilo, es lo que hay que poner a partir de aquí y como en el mismo carbono, tal cual. Si es etilo, tiene 2 carbonos, 1 y 2. ¿Lo habéis entendido? Pues eso es exactamente lo que hay que hacer. Pondríamos COO, después de este pondríamos 2 carbonos y aquí pondríamos 1 y 2. 1, 2, 3, propano. 1, 2, etano. Propanoato de etilo. ¿Vale más o menos chicos? Y a partir de aquí no es difícil. Solo hay que rellenar con hidrógenos y lo voy a hacer ya esta vez muy deprisa. A este ni se le toca. Al grupo funcional no se le toca nunca, no se que sea un alcohol, que hay que rellenar con hidrógenos. ¿De acuerdo? Propano contando este carbono que es el fallo habitual y luego de etilo. ¿De acuerdo? Etil-metil-éter. No es difícil. Los éteres son así. ¿Vale? Una cosita a un lado, otra cosita a otro. Y en este caso, un etil a un lado, un metil a otro. Pues fácil. Un etil, 2 carbonos. Un metil, metano. Un carbono. Etil-metil-éter. Rellenamos con hidrógenos. Y ya está ya hecho. ¿De acuerdo? Hemos visto cetonas. Hemos visto ácidos. Hemos visto aldeídos. En los siguientes vídeos veremos alcoholes, aminas y haremos muchos más ejemplos. Si hay algunos en particular que os están agobiando, enviármelos y grabar el vídeo con ellos en lugar de con otros cualquiera. ¿Vale? Practicad y practicad. Y en este caso, practicad mucho. Y aprobaréis. Os lo prometo. Hasta luego. Chao.